¿Qué es la nueva solución de Trox para Centros de Datos? ...como refrigerante para sacar el calor de los racks del CPD fuera de la sala. Entonces, esta solución con CO2 permite una gran flexibilidad, seguridad, porque en caso de fuga no hay daños en los equipos electrónicos, como sería el caso de la solución con agua. Y aparte hay un gran ahorro energético, porque el refrigerante está a una alta temperatura y permite muchas horas de rica. ¿Y cuál sería el ahorro energético que se consigue con la solución? ¿Habéis hecho estudios? Hemos hecho estudios y, dependiendo de las soluciones comparativas, puede andar del orden del 30-40%, dependiendo de dónde estaría el CPD, el punto geográfico, si es en Madrid, Barcelona. Pero es de ese orden de magnitud, hay un 40%. Es una gran cantidad de energía lo que se ahorra en un año. ¿Y se puede instalar en cualquier tipo de centro de datos? ¿Hay un prototipo de tamaño? Nuestros proyectos objetivos son instalaciones de una potencia del orden de 300-400-500 kilovatios y de media y alta densidad. Nosotros somos capaces de evacuar el calor de un rack de hasta 40-50 kilovatios, dependiendo de los parámetros de los equipos. Entonces, otro punto importante es que en instalaciones que ya están físicamente construidas para reformas, el utilizar CO2 significa solamente poner tuberías de muy pocos diámetros. Por ejemplo, estamos hablando de una tubería de 100 milímetros, es capaz de llevar, de evacuar el calor de un megavatio de calor. Entonces, implica pocos problemas a la hora de integrarlo en un edificio ya existente. ¿Y tenéis algún cliente? Bueno, sí, pensamos que al final del verano tendremos una instalación que está ahora en fabricación y que estará ya tendremos esa instalación en España. ¿Y podrías contarnos un poco, de forma general, cómo se instalaría esta solución en el centro de datos? ¿En qué consiste técnicamente? Bueno, básicamente hay unos elementos que serían los que absorberían el calor del CPD, que depende del tamaño y depende de la potencia de los racks, dependen, hay tres tipos. Entonces, eso va a absorber el calor de la sala, de los racks y mediante una tubería se van a echar en el exterior o bien a través de unos aeroventiladores o bien a través de una coaxia. Son básicamente tres. Son los tres elementos principales. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. ¡Todo bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!